Subtitulado por Jnkoil Se creen buenos chicos Julián. Se creen buenos, se creen buenos. 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 Se creen buenos. Se creen buenos. Se creen buenos. Se creen buenos, 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 se creen buenos. Se creen buenos. Se creen buenos, 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 se creen buenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que te extraño y no para de llorar, por favor mami déjame entrar, quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en muchas partes, donde estemos todos que yo pueda abrazarte, yo quiero besarte y llenarte de romance, que seas mi baby profeta, vaya morena, la pisa es tuya, y le digo que perdone a los años que demore, y los meses tengan treinta días más, necesito otro siglo, también, ahora me olvido, algo útil, que es de amor, y me he convertido en un amor, y el payaso de mi salón, y eso cuando digo diante, yo que primaba el vencedor, te encantaba en el amor, y te diste a quemarte, tú le dices al corazón que me olvidara, tu mente de grito que me callara, tu mente de grito que me callara, tu mente de grito que te hace sin ser bonito, tu mente de grito que me suelta el cantito que me abrigo, por favor mami déjame entrar, quiero amarte, nuestra identidad, tu voz de la mano que que me ha convertido en un color, tu mente de grito que me callara, tu mente de grito que me quito, el lenguaje de grito que me ha convertido en un color, tu mente de grito que me ha convertido en un color de ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a comerte! ¡Así que va la datea perro! ¡De seis sacos! ¿Cuánto fue? ¡37 minutos! ¡Ahí está el bolito! ¡Ahí está el bolito! ¡Y esto es para los sapos! ¡Esto es para los sapos! ¡Y como quiera!